Esta es nuestra imagen del día. La seguridad en Barranquilla comienza a tener índices preocupantes. De manera sistemática se vienen produciendo homicidios, como lo ocurrido la tarde de hoy en el parrio El Ferry, en el suroriente de Barranquilla, donde fueron asesinados al interior de un billar dos personas. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión.